Van bajando por el cerro Puyayay, todo el pueblo junto a Yacucanará, van bajando por el cerro Puyayayay. Gracias, hermanas y hermanos, de este lindo pueblo de Saraguro, que ha sido toda la vida mi inspiración, por esa agarra, por ese ñeque, por esa irreverencia que los tiranos jamás pudieron con el pueblo de Saraguro, que cuando se levantó, como el puma, se convirtió en invencible. Con mucho amor te recibimos, te vamos a entregar al nombre del pueblo sitio de Saraguro, esa chacanita, con esa chacanita que hemos terminado, luchando por la vida, para ti, hermanas y a ustedes, y tenerte en la presidencia, es lo más divino, la esperanza, para hoy, para mañana y para siempre. Con mucho amor, desde el pueblo sitio de Saraguro.